Capotillo digital, escudrillando y narrando la historia Policía sin pistas sobre asalto a camión pimenca Por Adonis Santiago Díaz Santo Domingo, noviembre 23, 2006 La Policía Nacional no tenía pistas claras en torno al robo de un camión de envíos de valores propiedad de Vimenca Del que desconocidos se llevaron en el año 2006 la suma de 1.737.048 pesos de 5.5 millones de pesos que llevaba Sin embargo, el vocero policial, General Simón Díaz confirmó que están presos el chofer Abraham Medina Y los vigilantes Víctor Calderón y Ángel Meram Beltré Los cuales son interrogados en la dirección de investigaciones criminales que dirige el general Rafael Bencosme Candelier El camión acostumbraba a realizar la ruta que conduce a la provincia de Santo Domingo Con una gran cantidad de dinero para suplir a las oficinas de Western Union de la zona Esta es la segunda ocasión que un camión de la empresa Vimenca es asaltado La primera ocurrió el 14 de septiembre de 1999 Esa vez se llevaron la suma de 1.500 pesos y 73.000 dólares y mataron a los tres vigilantes que custodiaban la valija Tres días después de este suceso, el presidente de la empresa, Víctor Méndez Capellán Anunció una recompensa de 500.000 pesos a quien o quienes suministraran datos que condujeran a dar con el apresamiento de los asaltantes En esa ocasión el jefe de la policía Bernardo Santana Páez dijo que los organismos investigativos daban seguimiento al viejo caso La gerencia de seguridad, que dirige el general retirado, José de Jesús Candelier Tejada Reforzó la seguridad en todas las oficinas y en el sistema de transporte de valija que tiene la empresa ¿Qué qué? ¡Wow! Víctor Méndez Capellán nombró gerente de seguridad al general retirado, José de Jesús Candelier Tejada Que no pudo resolver el asalto que sufrió esa empresa en 1999 ¡Wow! Presentan evidencias del caso Vimenca La policía vinculó en el año 2007, a un ex funcionario de la Secretaría de Agricultura Con el asalto a una camioneta de transporte de dinero de la remesadora Vimenca Y al robo a la sucursal de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos de la avenida Charles de Gouye En la zona oriental de la ciudad El jefe de la policía, Mayor General Bernardo Santana Páez Dijo que Eladio Gavino Guerra Quien está preso por el asalto a la Asociación Popular El pasado 26 de octubre Tenía en su poder las armas que utilizó la banda que el 14 de septiembre de 1999 Asaltó y asesinó a tres de los cuatro militares que conducían un vehículo de la empresa Vimenca y Western Union En la avenida Abraham Lincoln Las armas habían sido localizadas hace tres meses en casa de Gavino Guerra En la calle Calamares 7D De la urbanización Miramar En el suroeste de la ciudad Dijo Santana Páez que las investigaciones determinaron que un fusil Colta R-15 Ocupado en el allanamiento a Gavino Guerra Se utilizó en ambos asaltos También se le ocupó en el allanamiento una ametralladora marca Star Calibre 9 milímetros Tres granadas fragmentarias Ropa e indumentarias militares Un chaleco antibalas y cinco pasamontañas Gavino Guerra está preso en la cárcel de la Victoria Acusado de dirigir la banda que asaltó a la Asociación Popular del Barrio Los Trinitarios En Santo Domingo Este Un tribunal dictó medida de coerción por un año En ese asalto Gavino Guerra estuvo acompañado de dos rasos de la policía A quienes se les dio de baja deshonrosamente La policía dijo que el fusil Colta R-15 fue robado en Estados Unidos e introducido de manera ilegal al país En rueda de prensa, en la que participó el presidente del grupo Vimenca Víctor Méndez Capellan, el general Santana Páez explicó que luego de un minucioso cotejo balístico Con las evidencias levantadas en la escena del asalto a la sucursal de la Asociación Popular de Ahorros Y préstamos, con los casquillos recolectados en el lugar del crimen del caso Vimenca Guardados en la bóveda del Departamento de Seguridad de la Policía Científica Se determinó que existía compatibilidad con los casquillos obtenidos al disparar el fusil Colt Dijo que se pudo establecer que del mismo fusil salieron los proyectiles usados para asesinar al teniente Fermín Cuello Aracena A los segundos tenientes Luis Paulino y Ramón Carela El cabo Cristian Montero sobrevivió al asalto al vehículo de Vimenca Aunque debió estar semanas hospitalizado El vehículo llevaba 72.292 dólares y 1.8 millones de pesos La policía precisó que vinculados con el asalto a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están Además de Gavino Guerra, Nicodemo Álvarez Sosa, Eleazar Arias Zapete, Vladimir Javier Guerrero, Hamilton Macía Pérez, José Luis Cabrera Sánchez Willy Seguranova, Vicente Antonio Medina Rodríguez y Elvis Ricardo Disla Lodiur Se explicó que sin embargo no necesariamente están implicados en el caso Vimenca Porque cuando sucedió eran menores de edad Arias Zapete y Arias Lodiur eran rasos policiales La Policía Nacional y la Procuraduría General de la República designaron una comisión Integrada por un oficial superior policial y un fiscal adjunto Para concluir las pesquisas en torno al asalto a Vimenca El asalto a la camioneta que transportaba valores de la empresa Vimenca Lo hicieron seis hombres a las 6 de la mañana del martes 14 de septiembre de 1999 En la avenida Abraham Lincoln casi esquina Jacinto Mañón Próximo al edificio que ocupaba la compañía dominicana de teléfonos, Codetel Testigos dijeron que el grupo de asaltantes viajaba en un automóvil Datsun 120 De acuerdo con las versiones, los asaltantes usaron un fusil M16, escopetas de calibre 12 y pistolas 45 El asalto, la matanza de los custodios y la apertura de la camioneta que transportaba los valores Tomó menos de 5 minutos, de acuerdo con los testigos El vehículo transportaba los valores hacia el Cibao a las agencias de la Vimenca Western Union En el momento en que se produjo el atraco la vía se encontraba semidesierta Los asaltantes estaban provistos de chalecos antibalas y algunos de los testigos dijo que actuaban con la organización y demostración de pericia militar Las autoridades estuvieron buscando a los asaltantes e incluso se informó en esos días de un operativo militar de rastreo en la zona rural entre el C y Boyato Mayor Pero nunca fue localizado ninguno de los supuestos involucrados en el hecho La empresa Vimenca igualmente ofreció una recompensa por informaciones que condujeran a la captura de los implicados Pero tampoco se pudo dar con ellos A mediados de octubre de ese año se informó del arresto Para ser interrogado sobre el caso De un militante del grupo político Fuerza de la Revolución Luego de algunos días fue liberado sin que se le hiciera cargos Ante la falta de pistas Se corrieron numerosos rumores en la sociedad Entre ellos uno que vinculó al grupo de asaltantes con la mafia neoyorquina También se informó que había militares y agentes policiales detenidos vinculados con el asalto Sobre todo, luego que se supo que había recuperado el sentido el único sobreviviente del asalto Igualmente se informó en esos días que vendrían al país para ayudar en las investigaciones Miembros de la Policía Internacional, Interpol, y del Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos A las pocas horas de haberse producido el asalto En lo que ese momento fue descrito por los diarios nacionales como un tranquilo barrio residencial Se informó que alguien había filmado la acción del asalto desde uno de los edificios vecinos con una pequeña cámara de vídeo Sin embargo, esto nunca se confirmó aunque algunas versiones oficiales parecieron darle algún crédito a la especie El asalto causó una gran conmoción en la sociedad por la forma inmisericorde con que actuaron los asaltantes Ya que dispararon contra algunos de los custodios sin que tuvieran oportunidad de defenderse o aún de rendirse El crimen fue condenado por todos los medios de comunicación en comentarios y editoriales que reclaman un castigo ejemplar contra los autores Hasta ahora este asalto es tenido como un hito de la criminalidad Tanto por la crueldad desplegada por sus autores, como por la habilidad que demostraron al realizar la operación En la rueda de prensa que fue antecedida de muchas expectativas, participaron, además de Víctor Méndez Capellán Su hijo Víctor Méndez, y el Procurador General de la República, Radamés Jiménez El Procurador General de la República manifestó que pondría todas las herramientas a su alcance para dar con la conclusión de este crimen que conmocionó a la sociedad De Gabino Guerra se insinuó que es un militar retirado, aunque nadie quiso decir si formularán cargos formales contra él en este caso Tras el asalto a la Asociación Popular se le identificó como exfuncionario de la Secretaría de Agricultura en la pasada administración Tras el asalto a la Asociación Popular de la República